Solo quiero saber de donde sacáis estilo El mío es gordo como un bebé de 8 kilos Poneros a contar en afombrar los hilos Y haré lo propio en el vinilo Panfilo derribo tu stand Con un huracán de letras, etc Estás acojonado, rezando por no mostrar tu encanto En el canto te espanto, hincando mi boli en mi folio en blanco Palabra, palabra, dibujando, molestando Rimas de oro contra las tuyas de novato, inexperto Esto no es fácil, ¿a qué acierto? Once años llevo en esto y tú ves todo fácil Pues el frágil se rompe, sí, porque rap serio es solo como el chopper Sin aceitunas, deja las parándulas, lee las cláusulas Rechaza productoras, tú solo, que no te muerdan víboras O fracasarás en esto y en vidas futuras que te auguran Pobreza, dolores de cabeza, enfados, malos rollos y fracasos Da igual, el caso es ser tú mismo Radical, como el fascismo, pero bueno, como chismo Por la noche provocando seismos Y en tu coche, anarquismo con poses en portada Ponte esta ropa, ¿qué tal te queda? Tío, en serio, das pena Y a mí se me enciende, me entra la vena Me quema, que te engañen como una puta en la faena Menos flow, que el baile de la macarena Coreógrafos, genas de mierda Quieren dar un toque a la escena Pero es de risa, hasta DJ Kun se mea Mira como se menea La de al lado y el del medio, ¿qué? ¿Quién es? No sé, un pipa, un toyaco Palabras típicas de gente, dicen son payasos ¿Eh? ¿Eh? Paso de falsos Ey yo, y tus fracasos Síleses, te lo juro, yo paso Yo, en serio, va Ey, ¿qué quieres? Ser un bustamante Tener ropa elegante Mansión, ya te, ya te digo Que sí mola Pero gánalo como él Ey, chupando cola Tu fin es triunfar El mío sonar Y gustar con estilo propio A lo juglar Contar a la peña Con la palabra y seña Que enseña la vida Coña Deja de hacer el moñas A lo mariñas Buscando niñas dulces como piñas No existen, existen Tú y tus billetes Son de la sociedad grilletes Pero si te acostumbras y los tienes Los bienes crecen mes a mes ¿Eh? Búscalos como puedas Pero no te vendas, joder Sois todas unas cerdas Por cuatro perras ¡Hala! A enseñar las peras Da igual Pijas o rapera Punkis o poqueras El rap es diversión No una moda Si caes, ostión Toma Por gilipollas Crees tus paranoias Para los reales Son parodias Acaban tus días Poco a poco Y tú tonto Con ellas al pozo Me mofo Y a la vez gozo Gente como vosotros Todos al hoyo Me follo Con mis temas gordas Como mis cojones Somos campeones Os gustamos como cuando chupamos a pibas los pezones Ahí te lo pones Sí Otra vez Que sonen Solo quiero saber de dónde sacáis estilo El mío es gordo como un bebé de ocho kilos Poneros a contar en alfombras los hilos Yo haré lo propio en el vinilo Sí, sí En el vinilo Solo quiero saber de dónde sacáis estilo El mío es gordo como un bebé de ocho kilos Poneros a contar en alfombras los hilos Yo haré lo propio en el vinilo En el vinilo Sí, sí, sí Sí, sí Yeah Woo